¿Qué tal todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique, que sigo viendo, y sigo debajo del toldo, aquí en la terraza del hotel. Último vídeo sobre el Slice, ¿vale? Tienes muchos más vídeos en el canal sobre el Slice, pero quiero hacer otro apunte, otro matiz en la transición para intentar ayudaros con la línea, esta vez un poco la línea y la cara, quizás esto está más la línea de swing, pero también tiene alguna influencia sobre lo que están haciendo las manos, entonces así podría provocar alguna apertura de la cara, ¿vale? Hemos llegado al final de la subida, ¿vale? Comenté en el primer vídeo de la serie hace unos días de la importancia de mantener la mano izquierda detrás del hombro desde tu perspectiva, ¿vale? Esa sensación de ir más hacia la rodilla, no tanto hacia la línea de tiro. El responsable de ese movimiento hacia la línea de tiro es nuestro amigo, la mano derecha. La mano derecha es el que quiere dominar muchas veces en la transición, en el swing de la mater, en toda esa consecuencia, pues cambia un poco nuestras intenciones. Entonces, os quería dar alguna sensación aquí en la transición. Hablo mucho y he hablado en otras ocasiones del pulso. El pulso es algo que todo el mundo sabe que es un pulso, todo el mundo sabe que es ganar o perder el pulso. Y una de las cosas que tenemos que hacer en la transición es precisamente perder ese pulso, no ganarlo, ¿vale? Porque si ganamos el pulso, ¿qué va a pasar? La cabeza del palo ya lo ves, el palo empieza a ir de derecha a izquierda y queremos evitarlo. Tú ves a los profesionales en la transición y su palo va de izquierda a derecha desde las perspectivas del jugador. ¿Por qué? Porque ellos están tirando más de los músculos alrededor de las caderas y no de su mano derecha, ¿vale? Entonces, tenemos que perder el pulso en la transición, ¿vale? Entonces, es más esa sensación de que al final de la subida, ¿vale? Estás intentando mantener la sensación. Tú tienes una sensación aquí en tu brazo derecho, ¿vale? La sensación, lo que estaremos buscando, si has llegado arriba, si has llegado arriba con la mano izquierda recta, la sensación de tener la mano casi encima, la mano izquierda encima del palo, eso te deja con un ángulo, el ángulo en la muñeca derecha, ¿vale? Lo ves, un ángulo aquí y el codo derecho está más bien debajo de las manos, aquí. Entonces, queremos intentar mantener esta sensación. Cada uno tendréis una sensación diferente, pero también una sensación aquí, que no estoy cambiando este ángulo, ¿vale? Estoy manteniéndolo, si incluso, como he comentado antes, si hago algo es que pierdo el pulso, ¿vale? El ángulo, la rotación es externa, la sensación de que estoy apuntando la parte interior del codo más hacia afuera en la transición, ¿vale? Y así, así, el palo baja por donde debería bajar. Consigo que mi mano derecha se mantenga, desde mi perspectiva, a la derecha de mi hombro. Bueno, si gano el pulso, no solo las manos, sino la cabeza del palo, tienden a ir hacia adelante. Entonces, el palo ya empieza a bajar por fuera, entonces ya hemos estropeado un poquito la alineación, tanto de la cara como de la línea de sueño respecto al objetivo. Entonces, no, la sensación, estoy intentando mantener, ¿vale? Los ángulos en la muñeca derecha, en la mano derecha, en la transición, tengo la sensación de que el codo está empezando a cruzar otra vez mi pecho, aquí, la cabeza del palo se mantiene atrás, ¿vale? Entonces, una última pieza ahí, eso encaja muy bien con el primer vídeo de la relación de la mano, el brazo con el hombro. No lo queremos ver aquí, lo queremos ver aquí, queremos entrar de dentro a afuera, para hacer ese draw, ya hemos conseguido las alineaciones que necesitamos en la cara del palo. Si has visto los dos vídeos anteriores, entonces eso es muy importante aquí, muy importante esta sensación ahí, para ayudarnos a encajar las piezas más abajo. Muy bien, espero que esto ayude en cuatro vídeos sobre cómo evitar el slide stand o más, obviamente, en el canal, os pondré abajo los links, obviamente, si no lo has hecho todavía, me dais un gran favor si te suscribieras al canal, y estoy muy agradecido, todos los reproducciones, todo va muy bien, y estoy encantado de seguir ayudándoos este año con más vídeos. Muy bien, muchas gracias, como siempre, y de aquí vamos a ver con vosotros, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal, y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.